¡Vamos, compadre! ¡A los toros del pueblo! ¡Así, así, así! ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Guambrito! Te estás jugando la vida, toriendo con tu ponchito Lirado sobre la arena y el pantalón descosido ¡Oh, Dios mío! ¡Se descosió el pantalón! ¡Donde ya sabemos! ¡Ju-jú! ¡Vamos, Guambrito! ¡Chis, chis, chis! ¡Chío, casantes! ¡La reina del espectáculo! Corretiendo por los corrales, enlazando a la vaca gorda Y arriendo con tu caballo, adornado de mil colores El pueblo grita, el pueblo alienta Y la banda con sus canciones, nos alega los corazones El traiguito que nos calienta Los toreros por fin se animan ¡Vamos, mi guapo torero! Con tu pantalón descosido ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Guambrito! Te estás jugando la vida, toriendo con tu ponchito Pincado sobre la arena Y el pantalón descosido ¡Ju-jú! ¡Qué rico, qué rico! ¡Todos, todos, todos! ¡Con palmas! ¡Eso, eso, eso! Corretiendo por los corrales, enlazando a la vaca gorda Y arriendo con tu caballo, adornado de mil colores El pueblo grita, el pueblo alienta Y la banda con sus canciones, nos alegran los corazones El traiguito que nos calienta Los toreros por fin se animan ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Guambrito! Que la fiesta recién comienza Ya ha llegado la vaca loca Los castillos, los curiquingues Y la Chío ya mismo canta Toros del pueblo Con Chío y pesantes Allá en Lourdes El roncío y Montubio ¡Eso es! ¡San Miguel! ¡Qué torero tan macanudo! Historiando a estos bravos toros Y en la fiesta de mi pueblito Todos juntos con los frioces Les dejamos de esa manera La Chío canta La Chío anima Los toreros ya borrachitos También bailan con alegría Se reparten los canelazos Entre todos los bailadores ¡Olé!